Se construyeron 200 grandes bordos que son como minipresas para enfrentar la sequía recurrente que sufre el estado de Durango, informó el gobernador Esteban Villegas. Debido al cambio climático, la escasez de lluvias se presenta de manera más periódica y con mayor intensidad en el norte del país, como fue el caso de este año. Cuestionado sobre esta situación y cómo ayudará a los productores agropecuarios, el gobernador Villegas Villarreal mencionó que no contará con recursos extraordinarios de parte de la Federación en 2024. Sin embargo, aseguró que no dejará solos a los campesinos. Porque no viene nada extraordinario en el presupuesto de la Federación. Yo nomás vi ahí a uno de los diputados de nosotros, a Ismael, peleando por el tema de la sequía y bueno, al final no viene nada. Pues ya no viene, sin llorar, a ponernos a jalar. El campo va a quedar un poco lastimado. Estamos haciendo ya estrategia. Nosotros acabamos, vamos a entregar en estos días 200 bordos en todo el Estado y son como minipresas. Son bordos que pueden sostener cuando estén llenos hasta dos años de sequía. Es lo que queremos hacer. Esta lluvia de ayer y poquito de antier en la noche ya no se empezó a llenar estos bordos y eso para mí significa mucho el haberlos hecho porque eso puede significar que puedan estar con una gran tranquilidad pues estos municipios en el tema de la ganadería. Pues el tema de la agricultura pues está perdida y ahí vamos a tener que inyectarle también un recurso extraordinario para poder sacar adelante a nuestra gente del campo que yo se los digo hoy no los vamos a dejar solos. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer para poder salir de esta juntos.